Sabes, nunca había creído en los planes, pero te conocí, sabes, nunca había sentido por nadie, lo que por ti sentí, creía que nada saldría bien al final, estaba tan roto y ya nadie me iba a curar, creía que tal vez lo mío era quedarme así solo, y de pronto ¿Con qué andaría de calle 7? ¿Con qué andaría de calle 7? Ya. Sabes, nadie sabe nada de nadie, yo no sabía de ti, pero ya me aprendí cada detalle Sabes que estoy así, dije que no estaría bien al final, estaba tan roto y ya nadie me iba a curar Sabes que tal vez lo mío era quedarme así solo, y de pronto como estrella justo en medio de este mar, me curaste el corazón, me enamoraste, sin explicación llegaste así, cuando el amor ya no sería para mi, pero te conocí. Y el destino Sopo hablar Y yo escucharte Si me explicas Yo me hace así Cuando el amor ya no se va a parar Pero te conocí Y yo le dije Y de todo como estrella Yo le dije Mira, Dios, Dios me gusta de ti Me cuento el corazón Tú todavía no tienes confianza para que no se vea de ti Mira, lo primero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Te conocí